Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Te miro y te juro mi amor que me robas la calma Y a ti no te puedo culpar de todo esto que siento Y quiero arrancarme tu amor que me quema por dentro Y quiero decirte que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque yo beso otros labios pero yo pienso en ti Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Porque eres mi necesidad, mi tormento y mi calma Y a ti no te puedo culpar que te llevo aquí dentro Que llevo tu risa, tu voz aquí en mi pensamiento Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Y quiero decirte que me falta tu cariño Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que yo a vivir sin ti no me resigno Que yo a vivir sin ti no me resigno